Bienvenidos a todos ustedes, presidente de la Asociación de Fútbol de Oruro, a los definitivos de la misma, de la Asociación de Fútbol de Oruro, la bienvenida también a Alex Amaral, presidente de la Asociación de Fútbol de Oruro, la bienvenida a jugadores, la bienvenida también, a profesor árboles, a entrenadores, y todos quienes hacen parte que este fútbol aquí en el mundo se pueda disfrutar de la mejor manera. Bienvenidos a todos ustedes, a este agazáculo, 101 años de vida de esta graciosa institución del Fútbol Oruro, 101 años, y quiero comenzar recatando algo de historia que creo que es importante, el 21 de julio de 1921 a la cabeza del doctor Humberto Oruro, la segunda de la Asociación de Fútbol de Oruro, el nacimiento, se da a periodo de varias construcciones que deseaban participar de actividades deportivas de manera permanente. Muchas se preguntarán, ¿alguien primer campeonato, alguna anécdota? Bueno, encontramos en la historia que se va organizando un colonel relámpago con 16 equipos en una sola categoría, recaudando una buena enfermedad de dinero en el edificio de asilo de medrado de la guerra del Pacífico. Estamos hablando de historia, estamos hablando de prácticamente la cuna del fútbol boliviano, nuestro departamento. Bienvenidos a todos ustedes, arrancamos, por supuesto, entonando nuestro himno al nuestro departamento. El himno a Oruro. Gracias. Est конselado, oh lo ha some Australia, muñeves a la p glamorous LOV, laonianidad mi se ha destinado a vivir en la transcendental al trackedamiento Pushyajal. Y hasta en un custardo. Est mencione, Mauricio, colega, muñeves a la pakyajal. ¡Gracias por ver el video! 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 en estos tiempos a Edwin Saber en el pasado a Walter Flores a nuestro chico Armando Escoba a Jesús Bernútez y si la memoria tendría que ir al más allá tendría que hablar de glorias que han dado gloria a nuestra selección han dado nombre a la Federación Boliviana del Fútbol por ello para mí el rendimiento homenaje y decirle gloria y salud a nuestra asociación de fútbol es un honor queda mucho por hacer dirigentes del fútbol colores dirigentes de los fútbol y una vez tenemos que empujar el terreno en una sola dirección en fortalecer nuestras gestiones deportivas sin mezquidad y celosía y así temoros de brillar como el faro que tenemos en Conchipata si bien está pagado nosotros tenemos que ser la luz que encienda ese faro para decir y llegar al fútbol profesional de Bolivia no estamos lejos porque hoy algunos dirigentes han despertado fortaleciendo sus clubes como jugadores que tienen trayectoria por ello salud y honor a la asociación del fútbol colores también en este instante con el dolor en mi pecho que va a pedirles un minuto de silencio para aquellos dirigentes que murieron cumpliendo su poder como este el señor Suna el señor Richard que dieron todo por el mundo los leyes uno de ellos fortaleciendo la categoría en honor a estos con honor a los dirigentes muchísimas gracias y decir a mi asociación de fútbol lo duro nuevamente que seamos los dirigentes porque fortalezcamos y así desde atrás un deseo que tiene nuestro presidente de a tantas fotos buscar talentos en las provincias buscar talentos en los barrios organizando campeonatos que dure todo el año con ellos hoy partícipe de esa idea y les digo lo de ellos que me ayuden a decir con esta frase ¡Viva la sucesión de aburro! ¡Viva! ¡Viva aburro! ¡Viva! ¡Viva! Gracias ¡Viva aburro! ¡Viva aburro! ¡Viva aburro! El Fuego no es solamente de varones en 1920 un grupo de armas aburrías en la calle de Colombia hoy la 0 de octubre paseaba una pelota de la escuela la señora Asunta Vázquez conocida como la tía Asunta comandaba aquel grupo de mujeres También paseando la pelota, a continuación con voz para el señor Valerio Nina Choque, director de finanzas y tesorería, para que nos damos una breve reseña histórica de esta graciosa institución deportiva. Muy buenos días, señor presidente de la protección Bolívar del Nudo, señor Calamino, y también saludar al presidente Guadalupe Macayo, al señor periodista presidente Alejandrana, a todos los presidentes que están aquí, presidentes delegados y discolobristas también, a todos saludables muy únicos. Voy a hablar de la asociación histórica que nació con la asociación futbolista. Siento aniversario de la asociación futbolista. La asociación futbolista fue creada el 21 de julio de 1921, por señorano y que observaron la necesidad de otorgar el instrumento deportivo a nuestra región, el fútbol, entre ellos, recordaremos, a René Benjiel, Rafael Gutiérrez, Octavio Bené, Dehesa, entre otros, el 12 de septiembre de 1925, se fundó la Federación Boliviana de Fútbol, el mismo es parte integrante de la asociación de fútbol. Asimismo debemos recordar de los clubes más destacados desde su fundación, nombrando a button peruana y a los otros, el segundo es unído y el art grupo de la asociación futbolista de la asociación fue aprobado el año 1924 durante la presidencia del señor Luis Cierna Garbano los comisionados para elaborar este asunto fueron los señores Isaac Vélez Acampo Adolfo Teniente coronel Víctor Merino Teniente coronel Jorge Rodríguez quienes cumplieron la cabalidad, la misión y comentar En el transcurso del desarrollo de la actividad deportiva de entonces ha tenido época de historia recordando a los comandados dirigentes dignos de mencionar a Juan Morando Ángel Valera Adrián Ronde Cesario Pérez Emilio Valdés Celestino Calderón Jaime Sobre Aramero Gilberto Fimo Luis Fromm Samson Javier Luis Edmundo Cárdenas Silvano Morales Elías Vega Julio Nordico Hugo Galindo y muchos otros También es importante para la nueva generación recordar a jugadores destacados nombraron a Jesús Bermudo Torres Humberto Murillo Jacinto Murillo Mario Olvado Arevalo César Torres Armando Escobar Alfredo Acerca de la Selección Volviendo Presidentes de la Asociación de Judo Loro desde su creación mencionamos A 1921 Roberto Cuenca 1932 Abel Elías 1923 Doctor Félix Tejada 1924 Luis C. Calvano 1925 Dr. Abel Azcarrón Peláez 1942 Arrera Cronel 1947 Doctor Juan Ovano 1948 Aguil Valera 1951 A 1952 Doctor Juan Ovano 1972 A 1975 Licenciado Jaime Soria Galvano 1991 A 2003 Ingeniero Carlos Arguegas 2004 2045 Ingeniero Juan Kirchho Choque Capuma 2006 Coronel Sergio Cortés Cuesta 2017 A 2011 Profesor Juan Merida Sánchez 2011 A 2014 Profesor Julián Mamani Quispe 2014 A 2016 Doctor Humirana Flores 2017 A 2021 Bené Guayata Mamani En la actual gestión 2022 Doctor Walter Guayata En el año 1955 Asociación Fulgó Loro Se incursiona en el Profesionalismo Cuando uno de los clubes Concretamente San José Identidad Fundada En 1942 Lo va a ser Admitido en el club Profesional En ese año De este club Se encontraron La plenitud De su Auro Deportivo Tal Es decir Que para su Participar En el Campeonato Profesional De 295 Conforma Un equipo De gran Solvencia Técnica Lo que motiva Que la visión Deportiva Se vuelque A los campos De juego Lo que le tocaba Presentarse Para Observar Partidos De gran Genalquilla Para Por estas Magníficas Y Estelares Actuaciones Y el Periodista Deportivo De la Ciudad De La Paz Roberto Murguía Los bautiza Con el Nombre De Ungar Bautista Y Técnico Y Veloso Y Tenía En este Entonces La Selección De Cumbre Es Así Por Ese Nivel Técnico De Los Ángeles Desarrollo Del Campeonato San José Consigue Coronado Campeón De La Pútbol Profesional De 1995 Con los Siguientes Jugadores Francisco Silvano Valdivia René Torrico Juan Pedro Escobar Adolfo Castro Jorge Humberto Murillo Jacinto Murillo Benjamín Maldonado Nicolás Carrión Luis García Montaña Roberto Gutiérrez Oscar Villó Gerardo Horroza Y Norberto Fernández En la actualidad La Asociación De Fútbol López Constituye Una Fuerza Viva Rebordeada En nuestro Departamento Albergando En su Seno Más De Cinco Mil Integrantes Entre Directivos Jugadores Senadores Preparadores Físicos Y Hay En los Mismos Forman Mujeres Estamento Importante Y Sobre Todo La Decisión De Las Instituciones La Ago Es Una Identidad Autónoma De Derecho Y Carácter Estrictamente Deportivo Sin Fines De Lucro Encargado De Organizar Elegir Controlar Y Estimular La Práctica Del Fútbol Incluso De Pasamiento De Urú Y También En La Obligación Y Deber Planificar Organizar Fomentar Desarrollar Y Supervisar La Práctica Del Fútbol Como La Realización De Campeonatos Y Torderos En Todo Ámbito Departamental Como También Participar De Los Eletos Nacionales Y Convocatoria De La Federación Boliviana Del Fútbol Organizar La Práctica Del Fútbol Entre la Inés Y La Juventud Y Construyó El Desarrollo Que La Cultura Física Moral Intelectual Y Sus Afiliados No Hay que olvidar En el Transcurso De Los Directivos Arriba Mencionados Gracias A Ellos Contamos Comunas Desarrollo Inmobiliaria Que Hoy Obtenamos En Favor De Nuestros Afiliados Brindando Comunidades Necesarias Para La Cristalización De Esta Desarrollo Hemos Recibido El Apoyo De Nuestro Gobierno Internacional Señor Presidente Evo Morales A Y La Humanidad La A 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 Que Se En La Organización De Caracaca Norte Con Sus Granerías Al Este Y Al Oeste Con Todos Sus Ambientes Concluyendo Esperando Que La Realidad Posible Se Realice El Tendido De Césped Centético De Nuestro Principal Escenario Deportivo Cuio Trámite La Federación Bolivar De Sur En Su Trámite Final Para Conceder El Inicio De Oras Tendido Césped Centético De Esta Manera Cobrir Con Todas Las Necesidades De Nuestra Asociación Sus Diferentes Categorías Y Especialmente La Categoría Infarto Juvenil Y La Categoría De Oriciada Como Es La Primera También También Hay que Agradecer Al Señor Presidente De La Federación Bolivar De Fútbol Año Pasado Nos han traído Un equipamiento Para grupos Y También Quiero Agradecer Por Todo Este Que Ha sido La Historia Gracias A Todos Muchísimas Gracias Conocer La Historia Siempre Es Agradable Siempre Es Hermoso Conocer Muchas Raíces Gracias Al Fútbol Un País Mícero Puede Ser Grande Día Roger Quiero Invitar Ahora Al Ingeniero Fernando De Rosas Para Que Pueda Dar Su Palabras Por Estos 101 Años De Vida De La Asociación Muchísimas Muchas Gracias Muy Buenos Días A Todos Un Saludo Muy Especial Al Presidente De La Asociación De Mundo Borruda Doctor Matallo Roque A Don Rolando Calejas Segundo Vicepresidente A Don El Raí Martínez Secretario General Ejecutivo Señor Valdeño Director de Finanzas A Doña Janel Coria Gutiérrez Directora de Registros Historísticas A Víctor Richard Yavet Secretario de Actas Al Vicepresidente de la Federación Gobierno Fútbol Al Director del CDB Boris Sotés A Las Autoridades También Que nos Acompañan Estera A Los Dirigentes Varios Presidentes Pero A A Conferme Coillata A Con Anjo Madonado A Nuestro Querido Árbitro Gary Gary Byrnes Representante de Oruro De verdad Un verdadero honor Estar Esta Mañana En Oruro Siempre Con Gente Tan Cariñosa Hemos Solicitado Al Presidente Poder Estar En Esta Ceremonia De 101 Años De Existencia Institucional Donde Se Ha Brindado Dirigentes Ejemplares Gracias Al Señor Teodoro Hemos Podido Refrescar Todos Esos Destacados Dirigentes Destacados Comunistas Destacados Personajes Del Fútbol Oruro Estamos Como Carreño Y Ya En Caranto Un Proceso De Transformación Donde La Asociación De Fútbol Oruro Se Ha Convertido En Un Verdadero Protagonista Siempre Aportando Con ideas Revolucionarias Por cierto Siempre Aportando Con su Compromiso Estamos Transformando Nuestro Fútbol Estamos Brindando Actividad Fermanente Durante Todo El Año A través De Las Asociaciones Y Hay un Compromiso De Apo De Generar Fútbol Durante Todo El Año Tenemos Muchas Esperanzas También En El Fútbol Femenino Presidente Sabemos Que hay Muchos Aventos En Fútbol Femenino Estamos Trabajando De Manera Coordinada También Sabemos Que La Unificación La Asociación De Fútbol Ya Es Una Realidad Se Acabó Esa División Es Cáncer Que Malogra Los Objetivos Que Tenemos Como Actores De Fútbol Esto Es Digno De Tacar Es Un Ejemplo Para Las As Asociaciones Que Exitimos Un Momento Unidad Entonces Esto Nos Permite Proyectar Nos Permite Trabajar Es Por Ello Que Vengo A Ratificar Presidente El Financiamiento Para El Colocado El Césped Técnico En el Estadio Tenemos También Un Compromiso Con Parte De Vigencia De Fulminar En 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 Para Para Poder Ya Operar Con El Instalado Del Césped Técnico Es Urgente Descidado Lanzar Con Este Requerimiento Para que Nosotros Podamos Iniciar Dos Hora Están Esperadas Para El Furo Bururo Esperemos Que En El Corto Plazo Poder Estar Presentes En 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 Trabajando En Para TraER A La Selección Boliviana A Un Partido Amnistoso Para puedan Abrótense Disfrutar La Hinchada La Bolera Le De ¿Verdueve? Que Es Así Que Queremos Que Que Enough y apoyar y luchar por su selección. Estamos coordinando bastantes torneos, esperamos contar con todo el apoyo, agradecidos con todo el compromiso, lo reitero, señor presidente, nosotros como Federación Boliviana Público ratificamos un antoplero compromiso, que seguida cuidando la APO, tenemos mucho por hacer, hay mucho por mejorar, pero con la unión de todos ustedes, pues vamos a lograr nuestros objetivos. Hemos hecho llegar, presidente, un pequeño presente, el homenaje a esos 101 años de existencia, un siglo y un año. Por favor. Y bueno, se va a hacer la entrega de parte de lo que es la Federación Boliviana de Fútbol a la APO. Muchas felicidades y a los 101 años de fundación de la Universidad de Fútbol. Muchas felicidades y a seguir trabajando por un reconocimiento de la Universidad de Fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos al ingeniero Jorge Gutiérrez, delegado de la FBI. El mismo año va pasando a la tercera. De esta manera, en base de la entrega de reconocimiento, el doctor Jorge Walter Macayo, el doctor Jorge. Ingresa el ingeniero Jorge Gutiérrez, delegado de la Secretaría de la Educación Nacional de Ingeniería. Jorge, para mí es un honor reintegrar por esa alabanza de su prevención. Nos ha ayudado a comprensionar nuestro estatuto, a poner adecuadamente al estatuto similar que tiene la Secretaría de la Educación Nacional de Ingeniería. Ese desprevenimiento que siempre ha tenido pendiente la Asociación de Fondo de Oro nos permite hacer la entrega de este presente para que siga colaborando. Y decirte felicidades por esa asociación. Pasamos con la presentación de la Secretaría de la Educación Nacional de Ingeniería. De la misma manera que convocamos a Tomás Calizaya, delegado del Club Deportivo de Cala, más Calizaya. Pasamos a convocar a Benjamín Petrán, otro personaje que también pudo colaborar con la Asociación de Fútbol de Oro. El cariño, por supuesto, para esta tramaña extensión está presente. Le invitamos a que pueda pasar a Benjamín Petrán. El mismo va a ser reconocido en esta ocasión. Bueno, para mí es un orgullo, un honor poder entregar el desconocimiento al señor Benjamín Petrán Rodríguez, que lleve este delegado de la Asociación de Fútbol de Mirabodívar Tequera, de donde también mi persona ha salido. Esto también quiero agradecer a don Benjamín, puesto que él ha sido, y es un delegado muy antiguo. Don Benjamín, entregarle este desconocimiento para que pueda llevarlo en orden para usted y su familia, y que tenga presente. Bueno, señor, el ingeniero de la Asociación de Fútbol de Oro se requiere ante la sociedad. Bueno, del principio, con el respeto que merecen todas las actualidades presentes acá en esta sala, y también con el respeto que merecen todos los presentes. Quiero expresar breves palabras, en principio agradeciendo profundamente a la Asociación de Fútbol de Oro, que nos ha delegado dentro de su seno a los hijos de los trabajadores mineros. Estamos presentes acá en la dirección Infanto-Subenil participado ya aproximadamente 27 años. 27 años largos que hemos visto pasar a muchos dirigentes que sí se han esforzado por el deporte y el departamento de Oro, tanto a nivel local como nacional. Todas esas experiencias que hemos ido pasando, quiero aprovechar esta oportunidad con toda sinceridad y con el corazón que me valga como deportista, minero y departamental. Pedir, mediante esta presencia de distinguidos dirigentes, delegados, prensa, etcétera, que ser testigos de que yo como representante de un centro minero solamente en la categoría infantil, suvenir, pedidos a estas grandes autoridades deportivas. Empezando por el presidente de la Federación Boliviana del Fútbol, el presidente de la Federación del Fútbol, las autoridades departamentales como el CDB, Gobernación, como de la alcaldía municipal del departamento, y también a nuestros grandes distinguidos periodistas deportivos que siempre han ido apoyando a la niñez y a la juventud. Te entero, pedirle muy respetuosamente distinguidas autoridades deportivas que apoyen a la niñez y a la juventud. En todo tipo de actos siempre nos hemos llenado la boca de decir que los niños, la juventud, somos privilegiados y somos el presente y futuro del país. Pero sin embargo, poco o nada se hace de beneficio de la niñez y la juventud. nuestra oportunidad con el respeto que se merecen señores autoridades deportivas, seguidas. Una mejor misión hacia el deporte infantil que ustedes saben es el futuro de nuevos talentos que van a suceder en el futuro. Señores autoridades, se requieren ese compromiso como vigente que también nosotros apoyamos al departamento de Obrido y al país con regalías literarias. En ese sentido, autoridades espero que nos escuchen ese clamor que tienen los niños, los jóvenes para surgir, para tener la vitalidad sana a través del deporte se poblan, a través del deporte se dejan las actividades que no vienen a lo caso, o sea, el vicio, el amor, la congresión. En ese sentido, muchísimas gracias por haberme escuchado y te piden seguir grabando. No se olviden por el niñez y la juventud. Muchas gracias. Ahí los aplausos para Daniel Beltrán reflejando su amor hacia la asociación de un gol de Obrido. De la misma manera convocamos a Patricia Callejas también por su aporte a esta famante institución. Para el tal reconocimiento convocamos al asociado Álvarez de Zambrana presidente del Centro de Experientes Deportivos de Oruro para el reconocimiento al Club Aurora. El Club Aurora quien en los últimos tiempos ha sonado demasiado a través de los partidos y victorias que ha logrado con el tiempo. Invitamos por supuesto a la representante del Club Aurora para que pueda ser reconocido en estos 101 años de vida de la asociación de fútbol de Oruro. Esta es una transmisión en vivo y en directo de Andina Oruro. Gracias a la representación de la asociación de fútbol de Oruro. Oruro Royal quien también va a ser reconocido en esta ocasión por sus 126 años de vida. Va ingresando el señor Ibarra López presidente del decano del club nacional el mismo va a ser reconocido por su club en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión tengo una gran participación de entregar a un club que nos representa a nivel de Oruro y a nivel nacional que es el Club de Oruro Royal de los 326 años. Un club institucionalmente con mucho significado y con mucho recorrido. A ver el presidente de Oruro. Oruro. A ver 126 años de vida dedicado al club nacional el negro y blanco el Oruro Royal. Las palabras de Ibarra López presente en esta mamacificación. Gracias, buenos días, saludos a los presidentes de Oruro Costas a Luis y que la firma representando la peleación boliviana del fútbol. La presidenta de Oruro Macario y la turma de su ejecutivo general. Felicidades en principio fue eso siendo un año de vida institucional de nuestra asociación. Creo que cumplir un un tiempo de así que uno es para dejar pasar. Es para realmente recordar todo lo bueno que se hecho en la vida de todo el reto. En ese sentido Oruro no quería quedar atrás yo le entrega este reconocimiento a nombre de Oruro Royal que cumple 126 años de vida a una institución que cumple 100 años de vida que son de Oruro de Oruro que se presente para todo su ejecutivo y a todos de Oruro de Oruro. Gracias. Aplausos y a todos o Aplausos a nombre de la profesión de Oruro de Oruro tenemos a este punto grande que siempre ha estado presente en las manos de Oruro y a no como el motor para el mundo de Oruro han pasado dirigentes y de nombre han pasado curadores también y a nombre de ellos lo agradezco que este presente que va a ser colocado en el chiquear que le corresponde. Gracias. Aplausos para este momento tan especial dos instituciones con más de un siglo de antigüedad convocamos al Presidente Boris Otex para que haga reconocimiento a Víctor Guayata que también va colaborando con la administración con el aporte de datos y por supuesto colaborando con todo el registro de saeteo de los compromisos. Convocamos a Víctor Guayata para tal efecto y los reconocimientos también por parte de todos nosotros por su gran aporte. Bien por Víctor Guayata la verdad trabajarlo partido tras partido en distintas categorías y por supuesto colaborarlo con todos los detalles y datos que tuvo cada compromiso. Bueno, es importante siempre reconocer el trabajo y el servicio que cada uno lleva adelante en diferentes sectores donde el área que lo responde. Víctor, que es posible de reconocimiento que te hace tu institución que te hace que te hace valora el trabajo y el esfuerzo que tú vas a realizar en el área de tu felicidad. y el esfuerzo y el esfuerzo que te hace y el esfuerzo y el esfuerzo que te hace Gracias, Carreño. Merece reconocimiento por parte del presidente de la Federación Policial de Fútbol, Ingeniero Hernando Costas Sarmiento. Gracias por su trayectoria y su aportación de los alumnos. Muchas gracias. Pasamos a la celebración. Aún solistamos la presencia del Ingeniero Hernando Costas para también hacernos reconocimiento a Álvaro Campos, otro árbitro orduiño que tiene gran precedencia a nivel nacional. Los representantes y por parte de los antiguos de Álvaro Campos será reconocido por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Gracias, Carreño. ya jugadores, está entre ellos Marcelo Quiroga, muchos, vamos a decir que todos nos conocemos de lo que hace y de lo que hizo Marcelo Quiroga, bienvenido a la casaca, el equipo deportivo y charlón, de última manera, muchas gracias Marcelo, él será reconocido por parte de la Asociación de Fútbol de Uruguay, acá está Marcelo Quiroga. Gracias a todos los jugadores, 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 me voy a dejar un recuerdo seguramente colgado en la pared. Reconocemos a más de jugadores, está Anthony Araya, jugador destacado del evento convenio, está en los ejercicios de la gente aquí, acá está Anthony, uno de los jugadores orgueños dentro del fútbol local, estamos esperando por supuesto que toda la actitud, la gente pueda reforzar un debate internacional, por qué no decir internacional, la presencia de Anthony Araya, también será reconocido la jornada de hoy con la Asociación de Fútbol de Uruguay. que llegue a todos los jugadores, y esta vez es lo que nos espera que se te quedó. La gracia y la fotografía por favor, la misma que va a quedar en el recuerdo, el aplauso, como les decía, no solamente el fútbol es de varones, sino también de mujeres, nos encontramos a María Liz Achacoyo, jugadora del club TAC, en el club corte femenino. De la misma manera, reconocemos el trabajo que hace cada una de las jugadoras que son parte de los torneos del asociente club de Europa. Muchas gracias a la presentación de la jugadora Achacoyo a la Secretaria de Arte de la Federación, a la que ella haga llegar en la categoría femenino del presidente. Y el saludo también para María Liz Achacoyo por su gran aporte en su club y pared de la asociación de fútbol de Europa. Convocamos también la profesora Willy Montayo para el respectivo reconocimiento por su labor, por su trabajo en el tiempo que pudo aportar en la asociación de fútbol de Europa. Muchas gracias a Willy Montayo. El mismo será reconocido ahora también por el doctor Montayo. Profesor, lo conocemos ya. Ha creado una escuela en la asociación de fútbol de Europa. Y sigue en ese trabajo. Es miembro de esta asociación. Nosotros entregamos con honor y orgullo este presente para que siempre lo lleve adelante y siga con ese trabajo. O sea, que me estén haciendo la verdad. Gracias, va a ser loco. Hay otro compañero para Willy Montaño. Con este nuevo aplauso para Willy Montaño. Continuamos con más de reconocimientos para personajes que aportaron con todo a la asociación de fútbol de Europa. Convocamos ahora al profesor Héctor Idaola. Un aplauso para Héctor Idaola. También con un aporte a la asociación de fútbol de Europa. Vamos a remunerarnos. Y por supuesto, por parte de la de San Mariano, presidente del Centro Independiente Deportivo, que no sea alguno, obtendrá más reconocimientos de Hidro Idaola. Profesor Héctor Idaola, creo que este es un justo merecimiento o reconocimiento en todo caso por ese trabajo, ese esfuerzo que hace, formativo también en nuestra sociedad, en el fútbol. Y bueno, que este sea un incentivo más para seguir adelante con la escuela que lleva adelante. Profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias a Héctor Idaola por su aporte, por supuesto, al fútbol de Europa. De la misma manera, invocamos al licenciado Mauricio Ramos, director del programa Deportes en Acción y Comunicaciones. Invocamos a Mauricio Ramos y a Mauricio Ramos, para darles los desconocimientos por la labor realizada su aporte, presentado a través de los medios de comunicación de la Asociación de Fútbol del Orduro. Gracias. 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 Muchas gracias a Héctor Idaola y Comunicaciones. Invocamos para la fotografía, para los medios de comunicación. Los aplausos para los deportes en acción y de la comunicación. De la misma manera, tenemos los reconocimientos para Johnny Beria, gobernador del departamento de Orduro. Y va a recibir las representaciones de la entrevista Boris Sondés, director del servicio departamental por el aporte también de la gobernación a través del gobernador Johnny Beria y ahora a su representante de la entrevista Boris Sondés. De la misma manera, colocamos a representante de la alcaldía municipal de Orduro, de la izquierda de Boris del Gran Vista. Y además de los reconocimientos, la misión honorífica para el alcalde, ingeniero de Marcos Carabin, y también para el doctor Moniteria Pueblo del Departamento de Fondo. Quiero agradecer a estas dos autoridades, duele estar presente simbólicamente, duele recibir ese apoyo simbólico. Para mí, es grato haberle estado en los tribunales comunes presentes que nos van a llevar en el cielo de sus familias. Los siglos comunes son comunes, solo cinco. Nos está colaborando desimplizadamente en el licenciado José Saber, que nos está colaborando con la educación de campos deportivos. También Saber, en los proyectos que tenemos en el campo femenino, como también registrando su herida. Por ello, ha sido el reconocimiento a nuestras autoridades. Y nos estamos, como ustedes pueden ver, aquí presentes. También hemos hecho reconocimiento a nosotros de presentarse y comandarse de la policía, por si también nos hacen una colaboración con la seguridad de nuestro campeonato, que estamos seguros, que siempre nos han de estar prestando esa colaboración. Por ello, el reconocimiento. Y todos los que fueron reconocidos, fueron reconocidos por médicos. Han pasado décadas que algunos de los que fueron reconocidos estaban en el olvido. Quisimos comprarlos porque se merecen. Tuvimos grupos que eternamente, si ustedes se preguntan por qué. Tenemos un grupo que está en la acción primera vez al que hemos premiado. Tenemos a un grupo que está en la primera vez al cual hemos premiado. Y tenemos un grupo que es la genuina representación de la primera vez. Porque eternamente se preocupa para que vayamos adelante. Por ello, les hemos premiado. A los profesores, de igual manera, y les pido disculpas si alguno nos hemos olvidado de conocer. Ustedes saben que hace dos meses, a tres meses, que desean nuestros embarcados pero quisimos llegar a todos nuestros representantes como ustedes han visto. Los profesores, los profesores, los profesores, los profesores, los profesores. Yo creo que en unas próximas ocasiones vamos a hacer también el reconocimiento a aquellos que nos hayamos olvidado. Mil disculpas a todos ustedes. Sí. Mil disculpas. Las gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. La palabra de Eduardo Walter Magaimo. Un aplauso para la victoria. Jesús Fernández Torres nacía en Andúl en 1905. Hijo de Marlos Fernández, Igubracia Torres. Fue aquel a los cruz Calavera, donde esforzó a laутa de Novia, la selección rupeña y luego la selección boliviana en el mundial de Uruguay. hoy en el estadio de esta ciudad quiero el nombre, Jesús Carabules Torres llegó el momento de Rindis de Honor a cargo del señor Henry Cañapino vicepresidente de la Fundación Boliviana de Fútbol el momento más especial quizás para muchos es este, necesitamos a que se pongan de pie Rindis de Honor, reitero a cargo del señor Henry Cañapino vicepresidente de la Fundación Boliviana de Fútbol primeramente con la de la Universidad de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Corta también con la de la Universidad de la Universidad de la Federación de Fútbol de Borrudo, el doctor Macayo queremos agradecerles con la invitación esperemos que aquí en adelante podamos trabajar de manera conjunta tenemos que para llevar a que lo más antes posible se pueda conseguir el profesional deportivo que es un amigo de todos y más que todo, quiero vendar por 100 años de esta asociación y por la verdad del fútbol saludo 101 años de vida el doctor a la asociación de fútbol de oro también tuvo grandes dirigentes y representados a nivel nacional por nombrar a Jaime Celia Balbarro y Luis Porro Samson damas y caballeros las palabras del doctor Walter a través de este aparatito enorme nos han indicado las felicitaciones de las asociaciones la piedra de la ING. Paz es un gran она o sea estimados dirigentes como ustedes también están nuestras asociaciones departamentales desplegados amigués One silence y felicidades. No quiero olvidar ni decirle a todos ellos públicamente gracias por esa felicitación y el reconocimiento que hacen a nuestro centro un año de vida. Un aplauso que viva el grupo de los que vivan asociaciones de los que vivan todos los que vivan de esta manera celebramos en un acto acá en la sede los 101 años de vida. Felicidades a todos quienes fueron reconocidos que están en la jornada de hoy que vivan el fútbol orugueño. Gracias. También es posible cada canción cada hora pintamos de música tu presente. Todos los días en todo momento haz clic en Andina Aruro en todas partes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video